Roberto Monroy, secretario estatal de turismo, reconoció que el sector turístico sí ha sido bastante golpeado debido a los actos de violencia que ha acontecido en el territorio, aunque aseguró existe un antes y un después tras la visita del presidente Enrique Peña Nieto. Ha sido un mes complicado, ha sido un mes que nos ha golpeado y sin lugar a dudas, pero yo creo que sí existe un antes y un después de la visita del presidente Peña Nieto, se generó una expectativa muy importante y eso ha logrado, ya se está abriendo más posibilidad de inversión para Michoacán. Adelantó, se está trabajando en un plan para que la federación colabore en materia turística, de la misma manera que en otros temas en el Estado, y dijo, están haciendo su cartita a los reyes, en lo que solicitan un monto de 500 millones de pesos para proyectos. A unas semanas de haberse emprendido las acciones en Michoacán, el titular de la Sectur aseveró que la percepción del Estado al exterior se ha cambiado y ahora se aprecia seguridad para visitarlo. Precisamente esa es la percepción, que las cosas están mejorando. De hecho, ayer con alguna persona de medios nacionales comentaban que se están poniendo las monto de Michoacán para viajar. Entonces, entiendo que lo están haciendo los funcionarios federales con mucha frecuencia, hay cosas que agradecer mucho a la federación. Finalmente, Adelantó se está trabajando para traer un evento de importancia desde Canadá, aunque no deseó detallar a precisión. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.